buenos días familia como estamos todos por ahí hoy ya viernes familia ya el fin de semana lo tenemos aquí mira es una completa en mercadona que me hacía falta si unas cuantas cosas y que me hacía falta leche eso que ya estaba lista tengo algo de gabriel pero ya lista mira vamos a empezar tengo he comprado una caja de leche de cabra que sabes que la usa gabriel mi niño he comprado una caja de leche desnatada y he comprado dos cajas una de semi desnatadas y las dos he cogido una y dos cajas mira he cogido un botecito de salmorejo de estos pequeñitos de 330 mililitros que esto con dos veces tengo yo para mí que me gusta bastante eso a mí he cogido un paquete de batidos de chocolate de estos de 6 he cogido un paquete de dos litros de caldo de pollo y ahora he cogido cuatro paquetes familias de sumitos de manzana de estos individuales he cogido… he cogido… vamos a ver, un paquetes de tres barras de baguette de… uno, dos tres y cuatro una bolsa afuera mirá he cogido también un paquete de tres barras de baguette de… que vienen tres he cogido también un paquetito he cogido un paquetito también de pañales del número 6 de Axel de 17 a 28 kilos que vienen 22 unidades 22 pañales he cogido también un paquete de de bolitos de de leche, de estos familias que les gusta mucho a Yago y ahora porque ya en el fin de semana ellos entre los 3, claro para merendar o lo que sea, ellos caen pero para el colegio, a Gabriel sí se lo tendría que echar entero, claro, para el recreo pero a Yago con medio tendría con su aceite y salsichón o choricillos, jamón de ellos y Gabriel si se echa mantequilla o aceite sin carta y un poquito de chorizo, salsichón y lo tienen para el colegio pero vamos, ese cae el fin de semana ese no mirad, he cogido dos paquetes de bolitos de leche que esta semana los lunes y los miércoles tiene Yago fruta sabéis que Yago es malísimo para la fruta la única fruta que toma es mondalina o zumo de naranja natural entonces lo que hago es que le pelo dos mondalinas como hice el el miércoles le pelé dos mondalinas se las casqué en el tape que le compré y se lo comió así y los martes y los jueves bocadillos sí y los viernes como hoy han sido cereales que le he echado una bolsita de estas mirad de estas que compré le he echado una bolsita que se le ha abierto porque a él le cuesta trabajar abrir el plástico se le ha abierto y lo he echado en su tape para que se lo tome con su zumo de manzana y su agua y eso y entonces los bolitos de leche digo pues para cambiar los días de los días de bocadillos por ejemplo martes y jueves por lo menos le ponen un sándwich como ayer que le puse sándwich o le ponen un bolito de leche abierto con algo y ya está mirad he cogido también que hace tiempo que no las cogía yo estas galletas mucho tiempo he cogido dos paquetes de galletas de chocolate se llaman re buenas he cogido dos paquetes para que tengan para su merienda he cogido un paquete de donuts de estos blancos otro de chocolate y otro paquetito de tomates cherry que nos quedan ahí quedarán como 10 tomatillos hay sueltos en el cacharrito y nos encanta y lo hemos cogido algo más me falta familia yo creo que no no ya está lo he cogido ya os digo ha sido una compra rapidita porque más bien me hacía falta leche que me queda ahí me queda un litro de la semidesnatada que compré en ir al campo porque tenía de la otra y me han durado la leche y me queda un litro y de las de cabra de Gaby me parece que me quedan ahí una caja no sé si son 5 o 6 litros completos o sea que he cogido ya os digo he cogido esto porque me hacía falta la leche y los pañales de Axel he cogido pan he cogido algo así de picoteo para que tengan para el fin de semana en fin 4 cocillas para reponer he cogido la sopita de pollo para que le gusta mucho con fideíto y para una noche como anoche fue no entero anoche mi llamo mamá sopa y mi Axel sopa digo sí he cogido y hice sopa para los 3 con fideíto le piqué unos tomatitos de estos cherry con sal y pimienta y detrás sus vasos de leche se tomaron su plato de sopa y su tomatillo picado sus vasitos de leche cada uno detrás bueno la hace biberón porque os sabéis que no toma mucha leche ahora por la noche parece que está tomando algo aunque se ha medio biberón y bueno pues ya está eso lo que y cenaron eso o sea que ya os digo y ya está y anoche que cenaron familia anoche le hice una tortillilla a Gabriela ya voy a Axel con jamón serrano y quisieron también tomate ahora anda nos ha dado por los tomates cherry que vaya a tener hasta que lo aborrecemos ya veréis y anda por eso se pusieron un plato con una buena tortita con jamón serrano y detrás su leche y ya está familia y ya os digo poquito más hoy Gabriel empieza el instituto que lo tengo que llevar dentro de un ratillo el primer día que entra a las dos y media y ya está o sea que y después tengo que a las dos a por llago en fin que ya sabéis ya es la rutina de todos los días la rutina de todos los días que nosotros el año pasado no la teníamos pero este año pues ya hay que retomar la rutina de todos los años con los críos con los colegios pues nada familia me voy a poner a recoger cuatro cosas porque hemos venido a ver a la calle porque hemos tenido que hacer unas cosillas y eso y ah porque os digo os digo os digo os digo sí se me ha olvidado hemos ido a echar el bono lo de la luz a hacer familia numerosa creo que se llama bono social que ha ido a viajarlo y ya han dicho que en 20 días si no hay ningún problema ya que está todos los papeles echados y todo pues nos descuentan un 40% de la luz de la luz que nos venga un 40% de la luz o sea que que parece que no es un arreglillo que ya en 20 días nos dirán lo que sea y y ya está familia poquito más ¿no? Marina si ya está después ya me llega Mercadona de Mercadona para acá porque el niño se tiene que ir al instituto pues nada familia nos vemos en el próximo vídeo que será prontito será prontito si Dios quiere y nada muchos besitos a todos cuidaros mucho y si os ha gustado ya sabéis os suscribís le dais un like y y nada me compartís por ahí muchos besitos chao hasta la próxima